Con las cuotas muy altas, el drenaje pues también es muy malo porque se encharcan las calles. Respecto a los predios, pues ahora sí que también se están moviendo mucho las cuotas muy altas. Antes estaban más accesibles, ahorita las cuotas de predio, de luz, de agua, se han elevado bastante. Mire, yo vivo aquí en la colonia Buenavista, el servicio está pésimo, agua no hay, las calles están puros baches, en los carros va uno brincando. Entonces, no hay luz, tampoco no hay luz, vigilancia, no hay vigilancia. Pésimo el servicio. Todo Iztapalapa, toda esta parte, más ahí en la colonia Buenavista, las calles están bien feas. Cuando andaban haciendo campaña, según prometieron que iban a arreglar las calles y todo. Y platican muy bonito, pero ya la mera hora ya cuando entran, están en el poder, mira, se olvidan de todo, de las carencias del pueblo, de la colonia que tienen. Digo, aquí la colonia Buenavista. Ojalá y sea un recorrido por allí, inclusive la principal que a veces, Avenida de los Pozos, San Miguel y todas las calles que vienen cruzando. Y a la avenida de los Pozos, mire, baches, coladeras tapadas, mal el servicio.